¡Ho, ho, ho, ho! Sí, señores, estamos más cerca de la Navidad, pero también sigo en la universidad. Y eso significa solo una cosa. Que vamos a intercambiar notas por regalo. Sí, es una de las cosas raras que pasa en la Gabriel. En la universidad la mayoría de las cosas que hay me gustan, pero también hay cosas que no me gustan. Por eso este video he decidido llamarlo Lo que callamos los gabrileños. Todas esas cosas que no nos animamos a decir muchas veces, hoy las hablaré en este video. No se lo pierdan. Bueno, comencemos. Desde que pisas la universidad por primera vez, te vas a dar cuenta que no todo es color de rosa. La primera ventanilla con la que te vas a topar es Registros y Admisiones, donde te atiende una mujer que por hoy llamaremos... Vieja puta. No, la señora que atiende en Registros y Admisiones. Y esa señora te tiene que dar un trato según agradable, pero te atiende con una... Que creo que más bonito te sonríe un perro en la calle. De tal manera que termina odiando tu vida por la manera en cómo te trata esa persona. Ya bueno, no vamos a hablar tanto de esa señora, porque por ahí me denuncian y yo quiero seguir grabando en YouTube. Hablemos ya cuando eres estudiante y todo. Cuando eres estudiante nuevo, piensas que todo es chévere. La universidad en sí es un lugar bonito, se la pasa bien, pero hay cosas feas como, por ejemplo, que el docente te trate mal. Por lógica, como ya no sos niño, no puedes manipularte. Pero hay algo de lo que el docente se agarra y te manipula algo llamado nota. Sí. En épocas de Navidad, el docente recolecta juguetes. No es obligatorio, pero si no lo entregas tu juguete, vas a tener menos notas que los demás que sí entreguen un juguete. Los juguetes se acumulan y el docente va a un hogar X a figuretear que él compró todos los juguetes y lo está donando. Esa es su estrategia. Ya, una cosa es eso de los juguetes. Otra cosa con la que te manipulas son los eventos como conferencias, vidas a teatro, que nunca va a ser obligatorio. Pero si tú no compras la entrada para la conferencia o para el teatro, tú vas a tener menos notas que los que sí compraron la entrada. Bueno, todos sabemos que en la universidad al ser pública no se paga matrícula, pero los que no lo pagas en matrícula, lo pagas en libro. Sí, hay docentes que porque ser los únicos que dan esa materia, te venden libros hasta en 150 bolivianos. Vender un libro, una fotocopia, o sea, algo fotocopiado, a un precio de un libro original. Esa es una de las cosas que callamos los gabrileños. Otra cosa que según me han contado las chicas, en especial a las chicas, no creo que a los chicos les pase, es que se arreglan las notas en otros lugares, no en clase. Donde el docente te llama y te dice, niña, ¿tienes problemas en esta materia? ¿Tienes que arreglar esto? ¿No vemos un café? ¿Hasta incluso en un hotel? No tengo pruebas, pero tampoco es duda. Si conocen algo respecto a esto, déjenlo en los comentarios. Hay otras cosas que no me gustan, pero debido a que no quiero desprestigiar a la universidad, no las voy a decir, pero quiero que las dejen en los comentarios. Esa es alguna de las cosas que pasan aquí adentro de la universidad. Así que no, todo es bonito. Espero que le haya gustado el video y le haya servido. Quiero aclarar que no quiero desprestigiar a la universidad, pero se tenía que decir y yo lo dije. Suscríbete. Chao.